El lobo y el labrador. Fábula de Sopo. Llevó un labrador su yunta de bueyes al abrevadero. Caminaba por ahí cerca un lobo hambriento en busca de comida. Encontró el lobo el arado y empezó a lamer los bordes del yugo. Y enseguida, y sin darse cuenta, terminó por meter su cabeza adentro, agitándose como podía para soltarse. Arrastraba el arado a lo largo del surco. Al regresar el labrador, y viéndolo en esta actividad, le dijo, ¡Ah, lobo ladrón! ¡Qué felicidad si fuera cierto que renunciaste a tu oficio y te has unido a trabajar honradamente la tierra! Moraleja. A veces los malvados parecen actuar bien, pero es pura ilusión. Moraleja.